Dallas Buyers Club relata el viaje del en un comienzo homofóbico y prejuicioso Goodroff, en quien se enfoca el director Jean-Marie Vallée rumbo a la aceptación de su enfermedad y rumbo a la aceptación de los otros. Esta llega con el conmovedor abrazo del vaquero con Ray Young tras recorrer juntos un tortuoso camino. Ricardo Vasconcelos comenta en su crítica que el filme posee un guión sólido, honesto y bien construido, que sirve de enganche para una película que fluye fácil, con criterio, sin sensiblerías ni cursilerías. Excepcional interpretación de McConaughey. Está acertado últimamente en la elección de sus papeles y confirma con su rol en la serie de televisión True Detective que no es casualidad el giro radical que como actor exhibe en Dallas Buyers Club.